Llega el momento del deporte a Estación 1550 Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo ¡Talleres! 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 Comienza Talleres, locura y pasión Información, opinión, análisis Las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes ¡Talleres! ¡Locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja Empieza Talleres, locura y pasión Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene su vida Un paso, 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 pásame Un paso más, volvamos caminando Pero elijamos de ella Todo el calor en la ciudad Que yo te dejo Y todo sigue igual Mil veces y una más Juraste que vas a crecer Y solo una vez más Creciste hasta morir ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 en esta plaza, en este sol, sos como un duende de dicolor, sos como un sueño que ha vencido al tiempo, tu gloria es hoy, la historia que llevan adentro pueblo y vos, tu gloria es hoy, tu gloria es un camino abierto a ser mejor, no me imagino sin que estés en un lugar de nuestro ser, la tienda hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos por el aire de estación 1550, los saludamos en esta noche de domingo para compartir juntos, talleres locura y pasión con todas las novedades del albirrojo de escalada, en esta hora donde nos encontramos en el aire de AM1550, en el día del hincha de talleres, feliz día internacional del hincha de talleres para todos aquellos que nos están escuchando, en este 6 de noviembre en una jornada muy particular para todo el universo albirrojo por lo que representa, por lo que en su momento significó el 6 de noviembre de 1999, que es esa la fecha que se toma como punto de partida para en estos últimos años haber anoticiado al mundo entero que el 6 de noviembre se celebra, se conmemora el día internacional del hincha de talleres, en un rato vamos a estar repasando también un poco de historia y haciendo mención al porqué de todo esto, que ha pasado precisamente en esa fecha donde la gente de talleres se dio cita en la puerta del club espontáneamente como para resistir a lo que era el principio de cierre del club después de aquella quiebra decretada el 2 de noviembre de ese mismo año, de 1999. Las novedades de la actualidad por supuesto nos llevan en un panorama bien distinto, en una página bien distinta que se escribe hoy de la historia de talleres, a pensar en lo inmediato, en lo que va a estar sucediendo en un ratito con el básquetbol, jugando por ejemplo en una instancia decisiva de octavos de final, en lo que tiene que ver con la liga metropolitana, nos vamos a estar metiendo con el fútbol, que es siempre el que se roba la gran porción de parte del tiempo, de lo que contamos, de lo que opinamos, de lo que comentamos también, porque no a modo de realidad de lo que vive el talleres de este año, el del 2016, que mañana va a estar enfrentando en el estadio de San Miguel insólitamente, como viene actuando Fénix de local, no es tan insólito claro, pero va a estar enfrentando al conjunto cuervo que tiene sede en Capital Federal, que tuvo estadio durante muchos años en Pilar, en estos últimos, lo hablamos de atrás en el tiempo, y que ahora juega en el complejo Malvinas-Argentinas de los polvorines de local en esta temporada, al menos en una decisión dirigencial que ha tomado la conducción del último del campeonato, de la primera vez metropolitana, con el antecedente que hay que tomar de lo que esto representa, jugar frente al último, como le ha pasado, si no me equivoco, a talleres enfrentando a Villa San Carlos, que también llegaba hundido en el fondo de la tabla, bueno, los actores del fondo del campeonato no han cambiado tanto, arriba la cosa en el campeonato de la primera vez tampoco se ha ido modificando sustancialmente, Atlanta sigue marcando una conducta y una línea a seguir en cuanto a puntos, el resto intentan acortar distancia y allá anda Talleres, de la mitad para abajo, a sabiendas que tiene un gran desafío por delante que es el de sumar por primera vez en el torneo en condición de visitante. Claro que hay que rescatar la victoria, el gran triunfo de Talleres el martes, parece haber quedado en el olvido, pero sucedió de domingo a domingo, de un programa al otro, esto del triunfo frente a Barraca Central y la importancia de un resultado que consiguió Talleres frente a un equipo protagonista como el conjunto que dirige Fabián Nardosa en un partido que fue no apto para cardíacos, para el infarto literalmente porque lo ganaba Talleres desde los 40 segundos, de ahí en adelante fue un verdadero parto como para poder quedarse con los tres puntos el equipo del negro Ricardo Rodríguez que acaba de entrenar hasta hace unos momentos nada más en el estadio, en el templo albirrojo y tendremos un móvil en vivo desde la cancha de Talleres para saber exactamente qué pasa con el equipo mientras vivimos la previa del básquetbol también y el segundo partido frente a Cañulas. ¿Cómo le va Julián Álvarez? ¿Cómo anda? Bienvenido, feliz día Internacional del Hincha. Buenas noches Ignacio, buenas noches Toto a todo el pueblo de Escalada y obviamente a decirle feliz día, feliz día por aquellos estoicos locos que aquel 6 de noviembre del 99 se quedaron en las carpas, se acamparon y se juntaron en una masiva marcha en la puerta del club allá por las 4 de la tarde donde aproximadamente 3.000 personas se juntaron en Timoti Castro para decir que Talleres estaba más vivo que nunca. Cuando pasa el tiempo se agiganta esa figura de lo que representó por lo menos la mancomunión no solamente de hinchas de Talleres sino también de buena parte del pueblo de Escalada que espontáneamente, sin movilización política, de por medio me refiero a sin ningún puntero ni nadie que fuese a buscar a la gente como para poder ponerla en marcha y en acción, recurrió a un recurso tan genuino, tan propio como el del sentimiento mismo, en ir a protestar contra la justicia, en todo caso contra el juez de Urañona a la distancia porque estaba claro que el juez de Urañona en ese sábado 6 de noviembre no iba a estar en la puerta del club a pedir por el no cierre del club, por la reapertura de las instalaciones y por la posibilidad de seguir teniendo un equipo en la cancha, en competición, en el ámbito donde usted quiera, en el fútbol, en el básquet, en el babi fútbol, en la pileta, era la gente de Talleres la que pedía por el no cierre del club ante una situación que era drástica, la más crítica de la historia de Talleres porque se había decretado el 2 de noviembre en una tarde gris, fea, los hinchas de Talleres empezaban a conocer, los socios fundamentalmente, que el club había quebrado, que había una faja de clausura en las instalaciones y que desde ese 2 de noviembre en adelante parecía que la vida de Talleres en lo que refiere a una asociación civil se había extinguido, desde ahí en adelante comenzó la vigilia y el recuerdo eterno y el agradecimiento para los que acamparon la puerta del club, Julián, para aquellos que tenemos el recuerdo de haber ido noches o tardes a saber qué pasaba, sin información exacta porque nadie de los que estaban acampando podía tener un dato concreto. No, aparte cuando uno pone en contexto toma más valor todavía, porque no había redes sociales, porque prácticamente no habría mensajes de texto, no había celulares, entonces era diferente el contexto y por eso toma más valor esa cantidad de gente. La noticia corrió por los medios locales, por las radios, por algunas audiciones deportivas del momento. Y los famosos afiches que hasta hace poco quedaban algunos. Sí, sí, lo tengo uno de ellos. Exactamente, por esas afichas, nada más. Son muchos en la lista los que habría que agradecerles y a los que hay que valorar, y creo que posteriormente el hecho de haber adoptado este 6 de noviembre en una movida que la página que nosotros llevamos adelante en aquel momento, la que antecede a frecuencialubirroja.com, seatalleresre.com.ar, Ricardo Grazi, que hoy forma parte del departamento de marketing y algunos más, soñaron con tomar un día en el calendario para adoptarlo como el día internacional de hincha de talleres. Y este 6 de noviembre, ¿no? En un ratito vamos a hacer referencia también a algunas cuestiones y algunas cosas que pasaron el martes, alguna provocación policial en el estadio de talleres, porque ese no es el camino para poder tener un fútbol en paz. No debe tomar esa actitud, por lo menos la policía, a partir de algunas imágenes que hemos visto. Pero lo quiero saludar a Tomás Núñez, ya me meto un instante en las instalaciones del club, porque lo tengo a Barretti trabajando con el móvil en ese lugar. ¿Cómo le da resusta? Buenas noches. Sí, me sumo también al saludo por el día internacional del hincha de talleres. Creo que toda esa gente que luchó porque talleres no cierra sus puertas, en fin, hace que los chicos jóvenes de 17, 16, 15 años como yo, hoy puedan ver un club ejemplar, un club que es para el barrio, un club que es más que fútbol, que puedes ir, que tienes el predio a la estación, que tienes miles de obras que se hacen día a día, y lo disfrutás el club, y sabés que Talleres es grande y va a seguir creciendo. Muy bien, los saludo a Martín Berretti, a ver si estás del otro lado. Hola Berretti, buenas noches. ¿Cómo le va? Resusta, placer saludarlo a usted, a todos los presentes allá en la mesa, a Julián, también a Tomás Núñez. Estamos en el club, aquí justamente también, lógicamente nos adherimos al saludo por el feliz día del hincha internacional de talleres, con un club que está revolucionado, porque en un ratito nada más se van a jugar los play-offs de básquet, donde Talleres recibirán, en el segundo compromiso justamente de ese partido, a Cañuelas, en lo que fue triunfo de Talleres como visitante ante el conjunto de Cañuelas, y por eso intentará cerrar y sellar su pase a la siguiente fase de los play-offs. Mientras tanto, hace minutitos nada más, mientras algunos jugadores se van terminando de bañar, terminó el entrenamiento de Talleres que mañana estará visitando a Fénix, como usted bien lo marcaba, en la cancha de San Miguel, desde las 15.30, con una tarde seguramente agobiante, y con un equipo que está totalmente confirmado, con Rodríguez, tanto 11 como el banco de relevo. A ver, Berretti, ¿usted nos ha llamado al teléfono de la radio, o está solamente vía celular, a través de la consola nuestra de celular? Porque ahí podemos equilibrar el volumen de su llamada. Estamos vía celular, tuvimos algún pequeño inconveniente con el teléfono aquí de línea, intentando solucionarlo, pero estamos con el celular que nos ha proporcionado. Bueno, vamos a hacer una cosa, metemos la primera pausa, ¿le parece? Nos metemos en el corte, en la primera tanda, y nosotros mientras tanto trabajamos en lo técnico para poder tener una mejor llegada suya. ¿Se queda en privada, puede ser? Cómo no. Opera Sebastián Graheuer, aquí técnicamente. Estamos nosotros en el aire de AM1550, a través de Estación 1550, viviendo también de alguna forma lo que es la previa de Talleres y Fénix, que van a estar jugando mañana, en el Estadio de San Miguel, a partir de las 15.30, con un calor insoportable, que entiendo va a parecerse bastante al de la jornada de hoy. Es tiempo de la primera pausa, a las 20 y 12 minutos en la República Argentina. Compartimos juntos Talleres, Locura y Pasión. Dele. Las instituciones se engrandecen cuando el caudal de asociados es numeroso. Haga lo grande a Talleres, asociándose, y si ya lo es, traiga un socio más. Centenario Restaurante. De martes a domingos, desde las 20. Pizzas clásicas, especiales y premium. Empanadas, pastas caseras y minutas. Garay 178, escalada. Reservas y delivery, 4288-0729. Pescadería Rujemar, distribuidor mayorista de pescados y mariscos. Comidas elaboradas, vení y elegí tu plato. Beltrán 8, escalada. Pedidos, 4248-1433, 4242-3821. Carmes, la preferida. Carne vacuna, cerdo, pollo, productos de granja. La preferida, creciendo día a día. Beltrán 158, escalada. 4248-2736. Don Tino, materiales para la construcción. De Alfredo Parrilla e hijos. José León Suárez, 1840, escalada. 4267-0542. Viviendas Tecno House, tu casa inteligente. Viviendas Tecno House, hace realidad el sueño de tu casa propia. Viviendas sólidas y con ladrillos. Financiación propia y en pesos. Construimos en todo el país. Entrega inmediata. 0800-555-7857. Empezá a disfrutar de tu casa ya. De Lo House, tu casa inteligente. Rondamón, mexicana en American Food. Tacos, burritos, quesadillas. Todo acompañado por los mejores tragos. Necochea 325, Ramos Mejía. 4658-7252. Italia 491, Lomas de Zamora. 4292-4776. Casa Pepe Medina. Servicios fúnebres, ambulancias, traslados, cremaciones. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6675. Escalada, 4242-0520. Lava Autos Escalada City. Carrocería, chasis, interior. Lugones 290, esquina Ministro Brin, escalada. Leo Bus, nosotros te llevamos. Viajes de larga y corta distancia. Excursiones, servicio de combi y eventos deportivos. 11-5737-1935. Nextel 906-628. Sanitarios Panacio, todo para el instalador. Gas, agua, desagüe, tanques y grifería. Martín Rodríguez 1136 Banfield. Vivero Roots Verde, diseño y ejecución del paisaje. Interiores, podas, sistema de riego. Uriarte 274 Banfield, 4202-3739. Doctora Silvina Gula, abogada penal, laboral, civil y comercial. Asuntos en capital, federal y provincia. Garay 162 Escalada, 4242-4143. 15-32-53-1191. El sabor de lo natural, jamón y queso. Sanguchería, repostería europea, servicio de lunch y catering. Avenida Hipólito Yrigoyen, 4290 Lanús Oeste. 4-225-8500. Estás escuchando Talleres, locura y pasión. Muy bien, ahí estamos, entonces, segundo bloque. Las 20 y 17 en la República Argentina. Vamos a contar en un ratito información de la reserva también, porque ha jugado el jueves por la tarde en Escalada. Así es, el jueves por la tarde en Escalada. Empató 0-0 ante Tristón Suárez por la tercera fecha del torneo. La cuarta, me corrijo. Con buenas actuaciones a distintos jugadores. Los vamos a estar repasando, si quieren, más adelante. Y también hubo actividad en División CFR, si quieren la repasamos. En un partido que tuvo convocatoria, ¿no? Porque había gente de Talleres viendo el encuentro que se jugó en el estadio principal. Mucha convocatoria, tanto de gente de prensa, como de muchos jugadores de divisiones inferiores de fútbol infantil. Observando el partido también dirigentes, atento para el equipo alternativo de Talleres. Bien, en un ratito volvemos al estadio con Martín Berretti, con el equipo que acaba de terminar su entrenamiento, su práctica de fútbol. Hubo resultados, hoy Julián Álvarez en la primera AVE Metropolitana. Abrimos la vía de comunicación, de todos modos. El 1564-67-98-72. 1564-67-98-72. Un mensaje, dele. Vamos, miércoles 9 de noviembre. Veteranos de Talleres enfrenta comunicaciones por los cuartos de final del Torneo Señor 2016. Se disputará en el predio del Club Lanús a partir de las 22 horas. Que están en Mar del Plata los veteranos de Talleres, por estas horas. Exactamente. Disputaban hoy un amistoso. Frente a Alvarado. Exactamente. La información que nos acercaba Omar Trovarelli la semana pasada aquí a este programa. Lo que quería comentar es esto que vimos a través de un video que algunos hinchas de Talleres pusieron a disposición de Frecuencia Elvirroja horas más tarde del partido, ya en día martes, a propósito de un accionar policial repudiable, que genera el enojo, el fastidio y la provocación también de alguno que pueda llegar a interpretar las cosas de mal modo y que esto genere un problema de violencia que me parece no es la función principal de la policía de la provincia de Buenos Aires ni de la Previde tampoco y deberían tomar notas de estas cosas y rectificarlas de una buena vez por todas. Porque veíamos en una imagen, en un video, como la policía y enviados del operativo policial arrancaban una bandera que decía libertad a los pibes, que hacía referencia a propósito del pedido de libertad hacia aquellos que están todavía detenidos, después de lo que fueron los incidentes frente a defensores de Belgrano, que no están pasando bien, dicho sea el paso, que seguramente para las familias debe generar mucho dolor esto y mucho fastidio, sobre todo a la hora de ver la conducta de la policía actuando de esta manera, digo, no se previene absolutamente nada, evidentemente se genera, se provoca, aquel que por supuesto está sufriendo las consecuencias de esto y me parece que desde la Previde deberían tomar nota de esto, por eso nos encargamos también a través de Twitter de difundir ese video, era una imagen genuina, autóctona, que veíamos registrada de la tribuna cabecera de la calle Timote y para favorecer por supuesto la convocatoria de público y siguiendo este lema del Talleres Somos Todos, que lo representa un hashtag que a través de Planeta Talleres se está difundiendo por estas horas, estas cosas deben ser subsanadas y desde el operativo policial no se pueden volver a repetir porque generan más molestia, irritan y generan después los hechos que hay que terminar repudiando. Para hacer un buen operativo policial lo esencial es la prevención y no provocar absolutamente a nadie, esto que quede claro y vamos a estar atentos, si estas cuestiones vuelven a repetirse las estaremos contando como corresponde porque creo que este espacio también es de todo aquel simpatizante de Talleres que así lo entienda y tenga la necesidad de contar algo que crea que merece ser repudiable también en la organización de un espectáculo deportivo, de un partido. A ver, repasamos si tiene ahí a mano lo que se jugó hoy y lo que viene mañana en la fecha de la primera vez metropolitana. Exacto Ignacio, si quiere repasamos el completo que arrancó allá por el día viernes con Santelmo derrotando por tres tantos contra cero a Casuso y a Casuso quedándose sin técnico ya Gustavo Cisneros no es más el técnico de a Casuso ya fue el día sábado el empate entre el Hawaii uno por uno frente a excursionistas ya hoy por la tarde Barraca Central y Morón igualaron en un tanto contra uno en el día de mañana Villa San Carlos va a estar recibiendo al Deportivo Español también lo va a hacer Defensores de Belgrano que va a recibir a Atlanta por la noche Riestra y nos quedaba pendiente de ayer que había arrancado ganando por dos tantos contra cero estudiante casero fue victoria para el conjunto de Guillermo duró por cinco tantos contra dos igualó al Mirante Brom frente a Comunicaciones cero contra cero y mañana, bien lo dijiste con arbitraje de Yael Falcón Pérez Fénix recibirá en cancha de San Miguel a Talleres y el martes terminando la fecha Platense recibirá a Colegiales Va a tener que meter mano en el equipo Ricardo Rodríguez porque tiene tres bajas dos por suspensión y una obligada hay que recordar que no van a poder estar en principio Emanuel Ibáñez que tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber acumulado cinco tarjetas amarillas después de haber visto la quinta frente a Barraca Central el martes hay que mencionar que está suspendido de manera provisional y que debe ir a declarar el martes dato a tener en cuenta porque a lo mejor recibe más de una fecha en su baglivo y la otra cuestión que juega a la hora de la conformación del equipo en contra de Ricardo Rodríguez cuando empieza a delinear el once titular es el hecho de no contar con Sebastián Prieto una pieza clave fundamental donde Talleres va a tener que recurrir seguramente a la presencia de Darío Duete para cubrir ese lugar que está claro que no tiene las mismas características de juego Duete que es Sebastián Prieto y el equipo se resiente a partir de esto pierde a Emanuel Ibáñez el mejor del mediocampo el más regular a lo mejor para calificarlo en esos términos sí pierde a un tres que para mí es de los mejores de la categoría como lo es Sebastián Prieto y a un defensor que se intentaba afianzar nuevamente como titular por lesión había dejado el equipo si no me equivoco sí, exactamente lo que pasa es que por ahí lo de Cassini no había sido malo en estas dos últimas presentaciones sí, con Ricardo Rodríguez en cambio me parece que se puede sentir bastante más la falencia de Sebastián Prieto y la de obviamente Manuel Ibáñez en el mediocampo es un tema a tener en cuenta y a revisar porque lo vi ayer a Talleres en el entrenamiento de hecho lo paró lo paró así como con los cambios que nosotros mencionamos hizo primero fútbol frente los cambios para pasarlo limpio serían Cassini por por Bagligo Duete por Prieto y Jaime por Emanuel Ibáñez esto es lo que por lo menos uno piensa no, no hay mucho más tampoco como se va a poder introducir en el equipo se queda sin central de relevo no varía el esquema Ricardo Rodríguez no sí porque tranquilamente podría decidir jugar con dos puntas sí y jugar con un doble cinco o retrasar o cambiar a a funes de puesto no jugó por lo menos en lo que se vio ayer frente a jugadores de la reserva y frente a los suplentes el mismo equipo este que mencionamos con tanto Gaona como Lugones yendo por las dos bandas digo se queda sin un central profesional de relevo talleres en todo esto porque a ver con Bagligo suspendido con Funes adentro de la cancha quien para el Dirico era marcador central y con Cassini y Vanegas en cancha no hay otro elemento de cambio le digo que no estoy equivocado no 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 y esta fue una mala lectura me parece a la hora de conformación del plantel de Cristian Aldirico porque a lo mejor habría que haber ido a buscar un refuerzo más como central y no tomarlo a Luis Funes estrictamente en esa posición porque creo que le ha sentado mejor a Funes la posición en la mitad de la cancha en su estapa en talleres que la del marcador central mi humilde opinión no sé si alguno difiere de lo que estoy diciendo a eso quería sumarle Ignacio más allá del gol a Barraca Central tempranero que hace Luis Funes y que termina definiendo el partido es clave ayer en las pruebas que hizo el fútbol Ricardo Rodríguez uno de los mejores fue Luis Funes nuevamente inclusive mostrándose pidiendo la pelota poniéndole un centro para que defina Trapito Vega a un palo de solito que realmente un gol exquisito ayer por la mañana pero me refiero a que está más suelto Luis Funes y me parece que no sé si es que se le encontró el puesto a Luis Funes creo que interfiere mucho la confianza que tiene el jugador porque recordemos que usted a Virico había quedado un poco relegado luego de una serie de partidos y ahora la confianza que le retomó el negro Rodríguez está afectando en el jugador positivamente sí sí porque es más inclusive cuando uno lo veía parado dice bueno a ver de última Funes sería el 5 y Bañez por ahí sí puede jugar de 8 a primera vista ¿no? bueno está claro que le da resultado así y por lo menos estos tres partidos se demostró que tranquilamente Luis Funes puede jugar donde está jugando hasta mostrando una característica ofensiva que era impensada ¿no? de Funes uno el año pasado armaba el equipo de Talleres y decía con este me quedo seguro para la contención después el resto veo que vayan al ataque entre ellos Manuel y Bañez bueno hoy Funes es un arma hasta como variante de ataque que tiene Talleres no solamente para defenderse y cuando defiende también porque bueno esa es la característica que ya tenía sí bueno ahora se le sumó esta variante ¿y sabe que me ha llamado la atención a todo esto? observación diferencia de un ciclo y del otro para el Dirico Funes nunca estaba para jugar los 90 minutos sí acá lo hace y hace la banda hace de 8 una diferencia clara porque Funes era un elemento de recambio normalmente cuando jugaba como titular si había que meter mano en el equipo era uno de los primeros en salir insisto que Talleres no está 10 puntos físicamente Talleres se cae en los segundos futbolísticamente tampoco no no total una cosa lleva a la otra me parece que hay que corregir es un tema a corregir sobre todo ahora que arrancan los calores fuertes igual el parámetro de Barraca Central es una vara alta como para medir al equipo Barraca Central tiene un plantel interesantísimo un planteo riquísimo a la hora de tirar los bifes en la cancha sabe a lo que viene y no ganó el partido por algunos centímetros y por la actuación destacadísima de Lucas Aiden que fue figura la gran figura del partido sobre todo en el segundo tiempo en el segundo tiempo se consolidó claramente como el más valioso de la cancha vale destacar algunos errores también de Carlos Stokas para con el equipo visitante pero no son errores son conductas habituales de Stokas lo raro es que dirija bien va a ser título el día que dirija bien el partido y sin intencionalidad tal cual para algunos de los lados Berretti a ver vuelvo a escalada móvil en vivo me va contando el panorama por ahí Berretti querido si perdóneme es que estábamos aquí dialogando con alguno de los jugadores porque recién pasaba Trapito Vega que recién bueno ahí está Berretti claro y contundente en la noche decía pasaba Trapito Vega esperemos poder tenerlo a ver si enlazamos la llamada nuevamente con alguna dificultad de lo técnico hay mensajes que van llegando y mientras tanto van llegando mensajes ahora los vamos a estar repasando en limpio Ignacio luego del corte bueno muy bien entonces tenemos un ratito para la pausa cuénteme mientras tanto novedades de lo que tiene que ver con Reserva la formación la tenemos por ahí a mano de lo que fue este empate el jueves 0 a 0 si quiero si quiero la repasamos empate empate ante Tristán Suárez en esta cuarta jornada del torneo de Reserva que juega las terceras juegan en realidad las terceras divisiones de los clubes la primera vez metropolitana el equipo salió con Leguizamon Alarco línea de 4 al fondo con Donato Seiden Malvacio y Jardín como número 3 en la banda jugó Arcuri Villalba el jugador que suele jugar en primera también Ala Mareco y por la banda de Manuel Saporito y los dos delanteros fueron Ariel Bartet y el número 10 que jugó también como posición delantero Gonzalo Escudero lo más destacado en talleres estuvo viendo el partido por eso le pregunto estuve viendo el partido jugó en el horario de la tarde así que pude asistir lo más destacado me gustó mucho que jugó como número 6 Nicolás Malvacio que también dispuesta la posición de número 3 ante la lesión de Sebastián Preto la anterior lesión Cristiano Lirico lo había barajado como posibilidad para hacer el carril izquierdo finalmente se derivó por Darío Duete y la actuación también del número 10 de Gonzalo Escudero manejando los hilos del equipo y siendo la principal carta de ataque del albirrojo estuvo charlando con gente del cuerpo técnico de tercera división por este tema si es más inclusive Ignacio yo vi escasos minutos por cuestiones de tiempo pero lo del arquero es serio también Leguizamón es buen arquero tiene muy buen juego con los pies muy buen juego con los pies increíble el juego increíble el juego con los pies no me deja mentir saca te pone una pelota de 60 metros y tiene mucha variedad podes sacar con distintos efectos de sobrepique buen juego con la mano muy técnico el arquero de talleres muy buena técnica tiene saque largo me dijo usted a propósito de la característica preciso muy preciso muy preciso bueno era como para es importante destacar esto porque hoy si tiene que meter mano a un arquero para la primera división no hay mucho con las lesiones de bueno Granero que todavía no está recuperado y es más recordemos igual recién volvió solito perdón Toto y no nos olvidemos de Daniel Moyor claro hay tres arqueros lesionados en un plantel de Daniel Moyor hay tres arqueros lesionados ligamentos complicaciones los ligamentos para Daniel Moyor a ver si lo tenemos a Berretti ahora va a terminar de ampliar toda esa información que fue por supuesto surgiendo a lo largo de la semana una mala y de esas que complican y traen verdaderos dolores de cabeza la de el arquero Moyor porque era una de las apuestas que tenía talleres aunque sea como variante aun cuando Lucas Aydin se había quedado con el puesto de arquero titular era la alternativa más viable que tenía como para manejar una opción en el banco de suplentes hasta el regreso de Alejandro Granero que por cierto no creo Julián que suceda esto hasta entrada la pretemporada ya como viene la cosa no queda mucho en curso nos queda lo que resta de noviembre por delante 20 días de noviembre un poquito más nos queda medio mes de diciembre y no parece que Alejandro Granero tenga condiciones de ocupar un lugar en el banco de suplentes por lo menos por ahora no sé que va evolucionando favorablemente pero todavía lógicamente falta es cuestión de tiempo hoy llegará a punto la pretemporada y en un arquero el tiempo sin juego de más de 6 meses es una complicación importante que también hay que tenerla en cuenta así sea Alejandro Granero un arquero con mucho recorrido en primera división claro pero bueno la inactividad se siente también sobre todo los movimientos que parecen más rutinarios habrá que ver este tema y debe ser una de las preocupaciones del cuerpo técnico y me parece también de la dirigencia y alguno en la semana decía que mal invertida la plata en Monchor bueno creo que nadie podía suponer imaginar que se iba a repetir una lesión ligamentaria con un arquero de talleres con un arquero incorporado que llega además como consecuencia de la salida de Cano que era el arquero que había buscado el dirigo exacto exacto que se fue allá al fútbol chileno un día y medio después de haber firmado su contrato con el club tengo a Fénix ¿le interesa? dele como no a ver nos vamos metiendo en tema con el equipo al que va a visitar talleres mañana en la cancha de San Miguel imagino que no vamos a tener un estadio repleto un equipo como algún huequito para sentarse en la platea si usted llega tarde si usted pensaba hacer la cruzada desde Puente La Noria a Los Polvorines creo que va a encontrar una butaca disponible yo le guardo una si quiere tal cual el equipo que agarró hace tres fechas el señor Atilios Bampa que volvió a dirigirlo ya había que prolijo se fue de argentino arrancó dirigiendo a principio de año exacto se fue en el medio y regresa Atilios Bampa obviamente con un Fénix urgido en una crisis futbolística también urgido y en crisis exacto un Fénix que ya no tiene a Julio Mosso que fue a Platense un Fénix que está diezmado si no es el Fénix que peleó el campeonato el campeonato que no se sabía cómo pero ganaba y no paraba de sumar puntos en la primera parte de 2016 exacto los 11 para enfrentar a talleres mañana de Fénix son Agustín Pérez en el arco Humberto Vega ex Platense Nicolás Cherro Juan Rodríguez y José Ramírez Agudelo Federico Precedo Lucas Chieff Maximiliano Badel ex Antelmo Iván Becker Rodolfo con Berriola y Martín Jiménez los puntas muy bien entonces la del equipo de mañana que tendrá como árbitro digo al señor Jael Falcón Pérez un hombre que ha sabido ver a talleres en distintas oportunidades ¿no? si lo ha dirigido frente a Midland en Timotí Castro si lo ha dirigido ante Campa C de secundación de visitante y que tuvo un largo lapso después sin dirigir a talleres si exacto tuvo largo tiempo sin dirigirlo nos vamos metiendo en la pausa le parece el segundo corte de la noche estamos compartiendo juntos talleres locura y pasión La Espiga de Oro Las mejores pastas de zona sur ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4242 6977 Del Valle Iberlucea 3021 La Luz Oeste 4241 5287 Ahora usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45 un modo de viajar diferente cómodo ágil y por autopista servicios y muy rápido con aire acondicionado desde remedios de escalada a retiro Línea 45 un colectivo cada 7 minutos no lo olvide viaje con Micro Omnibus 45 Organización Bocio Asesores de Seguros Mercedes 3772 Segundo B Villa de Voto 4 502 6031 15 15 5407 8282 Comercial Urbana Seriedad en sus operaciones inmobiliarias Avenida Hipulito Yrigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248 5255 Centro Ontológico Doctora Liliana González de Martín Todas las especialidades obras sociales y particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4202 5060 Fotocromos Milla Una empresa de película Los mejores fotocromos de la zona sur Avenida Hipulito Yrigoyen 2846 Primer piso Lanuso Oeste 420 140 2128 Ferretería Madero Sanitarios Pinturería Bulones Y Materiales Eléctricos Rosales Y 2 De Mayo Escalada El arquitecto César Buosis Agradece El aporte De quienes Hicieron posible La construcción De nuestras Tribunas Y los invita A seguir Colaborando Consultas Por planos Al 15 49 16 03 15 Autoservicio Talleres Alimentos Artículos De limpieza Y Fiammería Marco Avellaneda 1221 Remedio De Escalada AIT La mejor opción Servicio técnico De heladeras Lavarropas Visitas Encargo Y Garantía Escrita De Damián Dinuso 4248 1724 Uva Roja Especialistas En minos De calidad Regalería Cristalería Y productos De campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Omar San Girolamio Odontólogo Miriam Valente Foñatra Turnos De lunes A viernes De 8 A 10 Martes Miércoles Y jueves Por la tarde Consultorio 2 de mayo 2784 Lanus Oeste 4247 8484 G Rivas Propiedades Venta Alquiler Tazaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 4862 Lanus Oeste 4241 4241 3307 Estás Escuchando Talleres Locura Y Pasión Muy bien Muy bien Muy bien señores Regresamos Último bloque Talleres Locura Y Pasión Estamos por el aire Estación 1550 M1550 Viviendo la previa De alguna manera De lo que será mañana Fénix y Talleres Desde el estadio Malvinas Argentinas De Los Polvorins A ver Berretti Toco con usted En el estadio De Talleres Y escucho por las novedades El equipo de Ricardo Rodríguez A ver si lo tengo por ahí A Berretti Una noche espantosa Hemos tenido Con respecto a las comunicaciones No lo tenemos Bueno Trataremos de subsanar El tema Entonces A propósito Del contacto Con Martín Berretti Llame de nuevo Que establezca de nuevo La llamada Dice el mensaje Hola chicos El viernes que viene Asadaso En Vitalicios A pasarla bien Como siempre Todo lo recaudado Para seguir con el sueño De terminar Gaboto Daniel Yorter Que nos manda El mensaje Asado de Apoyo al Fútbol Mañana entonces A partir Mañana no Perdón El viernes que viene A partir de las 21 En el salón de Vitalicios Del Club Atlético de Talleres Una buena chance Una buena opción Para poder compartir Junto a la gente de Talleres Para poder Además colaborar Con la subcomisión de estadio Que lleva adelante Esta la hora De seguir recaudando dinero Fundamentalmente Para terminar hoy El tramo El tercero De la tribuna Que da espaldas A la calle Gaboto Que es la que se encuentra En obra En construcción Y por la que Apuestan todas las fichas Los integrantes De la subcomisión de estadio A terminarla Antes que finalice El año El 2016 Con la proeza Que significaría esto A ver Berretti Si una buena vez por todas Lo puedo tener con claridad Ahora si me parece Resulta que no va a poder Escuchar con claridad Resultar algunos inconvenientes técnicos Le comentaba En la primera salida En la primera charla Que teníamos Que estaba todo confirmado Por el lado del taller De Ricardo De Nero Rodríguez Revisar a tres municipales Las tres obligadas Una formación Que una salida De Sebastián Prieto Con quien colgamos Mientras la propia Se descarrollaba Él todavía no está trabajando Le dio una fuerte tubalcia Que lo tiene de maltrado Lo duele demasiado Recordemos que se fue Sustituida De encuentros Que están en el barracas Central Por esta molestia En la zona de Puy Si no podrá ser De la partida de N6 Y esperará Reoperarse Para el próximo compromiso Que tiene Talleres Que es contra Platense El próximo sábado A las 12.35 Pero lo creo difícil Porque recordamos No pudo trabajar En toda semana Con normalidad El lateral policial La que tiene Talleres Y los otros dos movimientos Obligados por suspensión Decíamos la salida Primero de Enzo de Olivo Que se fue expulsado Con pautérrimo Arbitraje De Carlos Estobla A ver Barretti Le voy a pedir Que se aleje Un poquitito Del micrófono Del teléfono Para que salga Más nítida La comunicación A ver si ahí Me escucho mejor Un poquito mejor Dele Un poquito más de distancia Lo ayudaría Aún más Le decía Que Enzo de Olivo Se fue expulsado Porque los Estorles Y por eso No podrá estar Tampoco ante el Cuervo En su lugar Ingresará Juan Manuel Cassini Hernán Duetar A lo propio Por Sebastián Prieto Y en la mitad De la cancha La vuelta de uno Que desde que Dirige A Talleres De Icaps No tuvo minutos Hablamos del Tucumano De Juan Miguel Jaime Que podrá estar De vuelta en el once Sustituyendo a Manuel Ibáñez Que llegó a la quinta Marilla Y por eso No podrá estar El buen Volante En todo el que tiene Talleres Y esas son las únicas Tres modificaciones Que presente Ricardo Rodríguez En el encuentro De la mañana Ante Fénix El resto También algunas Grandes Como la aparición De Alan Mareco Y de Rodrigo Malvernac Surprendiendo Ante la salida También de De yo del arte Bien Lo tengo a Antonio Tony Carrizo Ahí imaginariamente Le pone un presenta Y usted me cuenta El equipo ¿Le parece? Como no Dele A ver Vamos con la formación De Talleres Entonces para enfrentar Mañana a 15.30 A Fénix Miren Lo hago laburar En cualquier momento Al locutor Lo hago venir aquí Al piso Y le pone en serio Una presentación comercial Dele A ver Con el 1 Lucas Aiden En la línea defensiva Va a estar con el 2 Juan Manuel Casini Con el 6 José Luis Vanegas Los laterales van a ser Eloy Pereira De buen rendimiento Últimamente Y Hernán Darío Duete En la franja izquierda De la defensa En la mitad de la cancha Los tres volantes clásicos Jaime Funes Y Marcos El dolor José Jiménez En la delantera Gaona por la derecha Lugones por la izquierda Y como único punta Daniel Trapito Vega ¿Quién lo presentó? Centenario Restaurante ¿Le parece? Centenario Restaurante En Garay 178 Escalada Muy bien Esto es Radio Unvivo Lo tenemos a Tony aquí Es un gusto Poder contarlo Un placer Un placer Primera vez Y justo en el día Del hincha de talleres Justo vino Para esta fecha Bueno a ver Berretti Cuénteme más novedades Por ahí Dele Le comentaba también Que está todo confirmado El banco de suplentes La aparición de Rodrigo Malvernat Que tuvo alguna molestia En el primer partido De Ricardo Rodrigo En Santa Villa San Carlos Y va a estar en el banco Y no pudo ser así También La mala noticia Que es la no inclusión De el banco De Leandro Leguizamón El delantero Ex-Tigre Entre otros equipos Ex-Lufiado De México Esperaba poder estar En el compromiso Justamente Ante Fénix Por lo menos En el banco de suplentes Recordemos Un efecto automovilístico Una fisura En su mano izquierda No puede estar No está ni siquiera Ante los concentrados Ahora esto solamente A Talleres le pasa Con todo respeto A Leizamón Lo digo Pero ¿Qué es? A ver lo que será La definición De los cuartos De final de los play-offs Entre Talleres y Cañuelas En caso de pasar En caso de ganar Recordemos que Espere Espere Porque nos quedamos Con lo de Leizamón Digo A ver Jugarante independiente A ser de final Bueno a ver Espere Porque nos quedamos Con lo de Leizamón Usted ya me metió En el terreno del básquet Pero solamente A Talleres le pasa esto Que un jugador Por una lesión Sufrida como consecuencia De un automovilístico O accidente Que tuvo El delantero de Talleres Se queda afuera De varios compromisos ¿No? Trasciende la media De lo normal Digo Tan mal está Leizamón Como para no poder Estar en el banco De los suplentes Siquiera Trágico Porque La sacó barata Porque fue Una lesión Un choque importante Que sucede El delantero de Talleres Pero Es una consecuencia Y la realidad Que está pasando A Talleres Según los lesionarios Los arqueros Recordemos Durante la semana ¿Hoy estaba Leizamón En la práctica? Realmente tiene una Rotura de ligamentos Una más Recordemos yo El Arce Alejandro Rodonero Ahora suma El arquero Monchor También La rotura Del tendón de Aquiles Para Eduardo Verón Por eso No es un buen semestre Ni siquiera un buen año Para lo que tiene que ver Con los lesionados En Talleres Y se le costó mucho A Aldirico Y ahora A Nero Rodríguez Prepetir un equipo Debido a los suspendidos Y especialmente A los jugadores Que no están En las mejores condiciones Hoy si uno lo ve A Leizamón ¿Cuál es La condición? ¿Entrena con normalidad Con el equipo? ¿Lo hace a menor ritmo? No Lo estaba haciendo De la misma forma En algunos casos En lo que tiene que ver Con el contacto Con sus compañeros Que ya armaba Un poco su entrenamiento Pero era prácticamente A la par del grupo Y hablamos con él En la Del encuentro En Barracas Central Y nos comentaba Que seguramente Por lo menos Si va a estar A las horas Del entrenador Para enfrentar Mañana a Fenix No está En las mejores condiciones Por eso Esperará Un partido más Me parece que Contra Platense Tendríamos la oportunidad De por lo menos Que incluir Y hoy hubo charlita Con Juan Miguel Jaime Porque va a ser titular En este equipo Obligadamente Tiene que meter mano En el elenco Es uno de los tres cambios Que usted contaba La presencia De Juan Jaime En la mitad de la cancha Pero también había algo Por lo cual Jaime había dejado De participar como titular Y de la llegada De Rodríguez No había tenido esa chance Y me parece Que hay que apuntar A la conducta Al compromiso En el trabajo De la semana Al compromiso Con el trabajo En el partido Fundamentalmente Y a lo mejor Aprovechó Rodríguez Para bajar algo de línea Hacia lo que pretende Sí Inclusive En aquel encuentro Entre Villa San Carlos Donde debutó Ricardo Rodríguez Fue al banco Pero después del Tucumano Ni siquiera tuvo La oportunidad De integrar El banco de suplentes Ante la suspensión De Manuel Valle Me parece que La jerarquía La calidad Era que Por lo menos De parte No dudo Que tiene el Tucumano Lo obliga prácticamente A Ricardo Rodríguez A meter mano En el equipo Y a introducirlo de vuelta Pero es sin lugar a dudas Por lo menos Un reto Ricardo Rodríguez Que cuando sumió Notó que No estaba en el mejor Momento futbolístico Me parece que Supo dar mucho más Inclusive Entolló Juan Miguel de Jaime Y buscará entonces Poder tener su oportunidad Mañana También tiene que ver Con usted Marcaba En algunas cosas Que tienen que ver Durante la semana Que no determinaron De cerrar a Ricardo Rodríguez Y usted que intuye Que charló con él El técnico Sí Recién hablando De charlas Hablando ya de lo que Dije Juan Miguel de Jaime Una extensa charla Entre Daniel Vega Y Ezequiel Noblea Para marcar Uno de los más experimentados Delanteros de talleres Como es Trapito Vega Todo conocido Y uno que empieza A estar empezando Con su carrera Ezequiel Noblea Aquí en el bufete del club Mientras nosotros Solucionábamos justamente Los problemas técnicos Que teníamos Dialogaban Una charla extensa Seria Entre los dos Y después se fueron juntos A comer a cincelario Pasta y pizza Para ir a la concentración Pero interesante charla Lo pudimos hablar Mañana probablemente Tendremos la oportunidad De dialogar con alguno de ellos Y contarnos Por lo menos Lo que se puede decir De aquella charla Porque nos pareció Aquí los personajes Interesantes Entre el más experimentado O el de más trayectoria Con uno de los que Se está haciendo una promesa Para talleres La charla entonces Era entre Daniel Vega Y Ezequiel Noblea Exactamente Daniel Vega Y Ezequiel Noblea Bien Les pongo una presentación Y me cuenta Al banco de los suplentes Entonces Los otros jugadores Que están convocados Que están en este momento En centenario Por cenar Y que además Van a pasar la noche ¿Dónde? En el Viamonte Hotel Exactamente En el Viamonte Hotel 7 sustentos confirmados Para talleres No hay más No concentran más No, no 18 Como suele ser Costumbres De Casemiro y Ricardo Rodríguez Ni 19 ni 20 Como en algunos casos Acá son 18 Tony Carrizo lo presenta Lo presenta La doctora Silvina Gula Abogada Penal Civil y Comercial Garay 162 En Escalada Todo guionado Vivo está Dele A ver Cáceres irá Al banco de los suplentes Seguramente con la camiseta Número 12 Iván Cáceres De 18 años Luego Sin obviamente Números confirmados César Borda Alan Mareco Javier Monzón Rodrigo Malvernat Ezequiel Noblea Con quien dialogó recién Y Ezequiel Vidal Mareco Que fue el único Tomás Núñez Que participó Del partido de reserva Frente a Tristán Suárez Así es Disputó la totalidad Del partido En la posición De volante central Bien El panorama por ahí En el club ¿Cómo es a esta altura? En cuanto a lo que tiene Que ver con el estadio Y la parte de fútbol Después me meto En la social Y me voy para el lado Del básquet Me cuenta novedades También de lo que tiene Que ver con el baloncesto Lo que tiene que ver Con el fútbol Le digo poco y nada Para no decirle nada Está todo cerrado Aquí nosotros Nos encontramos En el playón Mientras salvamos A alguna gente Que va llegando A ver el encuentro De básquet No quedan ahí Están todos En el restaurante Centenario Preparando sellos Para cenar Me parece que ya Lo están diciendo La cita era Las 8.30 Así que ya están Justamente listos allí Y mientras tanto La gente Que lo marcaba Está llegando Para lo que será El lindo compromiso Por básquet Dirigente de talleres En la práctica hoy De los que yo vi Alejandro Freige Osvaldo Mafeo La doctora Silvina Gula Que recién la mencionaba Antonio Tony Carrizo Estaba Gustavo Fernández El manager Del fútbol de talleres Y usted me va a apuntar Si observó La presencia De algún otro Nadie más Pero justamente Estos eran los jugadores Los dirigentes Que aparecían Osvaldo Mafeo Alejandro Freige Silvina Gula Y también Gustavo El perno El manager Del club En una etapa De entrenamiento regular Del dirico Hubiese existido La presencia De algunos más ¿No? Me parece Lo que veíamos Por lo menos Fin de semana Cuando ayer jugaba Domingo O cuando jugaba Lunes Que permite la presencia Estaba como Tan tranquilo Y tan lindo Con un clima Espectacular Era normal Ver más gente Aquí Algunos llegados Algunos Pero nada más Que esos dirigentes Se acercaron Para lo que fue El entrenamiento Convengamos Que la tarde de hoy Invitaba otra cosa No a estar presente En una práctica De fútbol Invitaba a descansar Con la familia A aprovechar el día libre Exactamente Le decía Le decía Mucho más largo El entrenamiento De Nero Rodríguez En lo que es Un día previo Al compromiso De talleres Por lo general Cuando hablábamos De Cristian Veríco Eran entrenamientos De no más De media hora De 20 minutos Y aquí Estuvimos Casi más de una hora Algunas pasadas Hicieron Trabajo físico Vivimos a cargo De Paco Iriarte Sebastián Murúa Y ahora Algunos movimientos Sobre el final Había unos movimientos De definición Me parece Teniendo que ver Con las ocasiones Y las oportunidades Desperdiciadas Entre Baraca Central Bien Lo de Monjol Lo repasamos Porque es Rotura de ligamento Finalmente Rotura de ligamento Debe ser intervenido Quirúrgicamente Todavía no tiene fecha Pero es Una muy mala noticia Para talleres Más allá del Excelente nivel Que viene teniendo Lucas Seigan Que el otro día Sin lugar a dos Fue la figura Y gran parte Del triunfo de talleres Se sustentó Justamente en su actuación Lo de Daniel Monjol Es preocupante Porque no llevó al gustar Con la camiseta De las llaves Y mientras había tenido Una dispección Una guince Parecía que solo era Un día resentido De aquella lesión Nos comentábamos Durante la semana Que sucede Rotura de ligamento Deberá ser intervenido Entonces Por lo menos El año que viene No será parte Del plantel La complicación es total En lo personal Para Monjol En lo futbolístico Para el equipo Y en lo institucional Para la parte De la tesorería Que debe hacerse el cargo De solventar otra operación Más en el año La de Arce La de Alejandro Granero Y ahora esta Por lo menos Hasta que finalice La temporada Terminado que estamos Transitando en este momento Sí, da la impresión Además esto Que Monjol Se la baja hasta junio No creo que tenga Chance de recuperar terreno En cuanto a lo que hace La rehabilitación Y demás Antes del mes de junio De 2017 Estamos hablando Y sí, mire usted Lo que le pasó A Alejandro Granero Que se le cenó Allí apenas Pasó a Abril Y todavía no ha vuelto Las canchas Estará por lo menos Listo para la pretemporada Pero por lo menos Esta junio No podrá contar Ricardo Rodríguez Con la presencia De Daniel Mayor Bien Berretti A ver En cuanto a lo que Tiene que ver Con el panorama deportivo Cuénteme por el básquet Realizando movimientos Precompetitivos En cuanto a los Jugadores de básquet Dentro ya De gimnasio mayor A la espera De un compromiso Interesantísimo A ver cuando Siguen desificando Los movimientos En minutos Nada De ver el encuentro Recordemos Triunfo de talleres Como visitantes De Gañera 64-63 En un partido Electrizante En una definición agónica Si Talleres Hoy consigue triunfar Pasará a esta instancia Que es la de la cuarta final Y se enfrentará En semifinales Con Independiente ¿Cómo vive la gente El partido En la pérdida del encuentro? Le digo Me sorprendió a mí Que no estoy acostumbrado A ver A estos tipos De eventos De la gente De básquet De los Leones Muchísima gente Le digo El club Colmado No hay lugar En estacionamiento Mucha gente Que sigue llegando La gente Y que mientras Los jugadores Empiezan A moverse A regresar Los momentos Procompetivos Pasa por el bufet Se toma algo Pero muchísima gente Hay realmente Una muy buena Concundencia De público Aquí para vivir Lo que será Talleres y Cañolas Un centenar Un centenar Tenemos por ahí De personas ¿Cómo perdón? Le decía Un centenar Más o menos 100 personas Viendo al básquet Tranquilamente Tranquilamente Inclusive Algo más Se viene llegando La gente Aquí nos vamos Apostando Cada vez más Al que va a ser Mayorakis Pero muchísima gente En minutos Desde las nueve Empezará el partido Que puede tener Un gran triunfo Talleres y se da Porque recordemos Fue un gran triunfo En el que logró En Cañolas Y si lo llega a lograr Pasará A un rival de jerarquía Como el Independiente Hoy juega por octavo De final ¿No es así? Sí, exactamente Bien El técnico Es Rodrigo Noriega Que quedó a cargo Después de la salida De Gustavo Pachetti Le pongo una presentación De la mano De Antonio Tony Carrizo Y me cuenta El equipo De Ricardo Rodríguez Para enfrentar Mañana A Fénix Desde las 15.30 Lo que será Transmisión De Frecuencia Elvirroja Aquí por esta casa De las 3 de la tarde Dele Lo auspicia Viviendas Tecno House Viviendas sólidas Y con ladrillos Viviendas Tecno House Tu casa inteligente Lucas En el arco En la defensa El hoy Estadero por derecha Juan Manuel Cassini Y José Luis Vanegas En la sala central Por izquierda El lateral será Daí Hernán Duete En la mitad de la cancha Juan Miguel Jaime Junto a Luis Funes Y Marcos José Llorito Jiménez Arriba Juan Gabana por derecha Alejandro Lugones Por izquierda Y como único punta Como único referente Daniel Trapito Díaz Por la vuelta De los goles de Vega Va Talleres También mañana A los polvorines A ver Información De inferiores Fútbol juvenil Cortito Dele Décimo Décimo Segunda fecha La antepenúltima Del campeonato Enfrentó a Ferrer De Talleres Cuarta, quinta y sexta Lo hizo en condición de local 1 a 1 Fue el empate De la cuarta división En un partido en justo Que Talleres mereció Claramente llevarse la victoria Gracias al gol De Nahuel Rojas La quinta cayó derrotada 5 a 0 La sexta cayó la victoria 2 a 1 Gracias a un gol en contra Y un gol de Martín Medina En lo que respecta A la tierra menor Jugó en condición de visitante 1 a 0 Perdió la séptima división Octava perdió 4 a 2 Pese al gol De Leandro Rizzo Y de Joaquín Esculino Y la novena ganó 3 a 0 Hasta los dos goles De Jano Coria Y al gol De Elian Rizzo Bien señores Mañana nos reencontramos De las 3 de la tarde Aquí en el aire De AMM 550 Ustedes van a estar Carrizo Aquí desde los estudios Centrales De la 1550 Bien Berretti se queda ahí A dormir en el club Esta noche Esperando por la previa El partido ¿Le parece? Que la pasen muy bien Entonces se queda A ver el partido Tomás Núñez Ariel Finamore Todo el equipo De Frecuencia Elbio Roja Mañana desde los polvorines Para Fénix Talleres De las 3 de la tarde Por el aire De AMM 550 Chao fuerte abrazo Que arranquen bien la semana Hasta aquí Talleres Locura y pasión Nos reencontramos El próximo domingo A las 20 horas Gracias por acompañarnos De Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video